¡Hola, Pubilos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de cuarto de ESO, primero de bachillerato, sobre logaritmos, donde me piden calcular el valor de x en una expresión logarítmica. Entonces, tenemos esta situación, logaritmo en base x de 81 igual a menos 4, logaritmo en base raíz de 2 de un cuarto igual a x. Entonces, para realizar este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer es atender a la definición de logaritmo. La tenemos aquí, en un logaritmo, os recuerdo que siempre intervienen la base, el argumento y el resultado del logaritmo. De manera que se cumple, se tiene que cumplir, que la base elevada al resultado, al logaritmo, me tiene que dar igual al argumento, ¿vale? Por eso tengo aquí a elevado a c igual a b. Y aquí tengo una serie de restricciones acerca de los valores que pueden tomar estos tres valores. Si queréis saber más acerca de esto, porque esto es así, os recomiendo que veáis el vídeo que está saltando a la derecha en la tarjeta, donde tengo una clase completa de logaritmos, es un vídeo con muchas visitas que está funcionando muy bien, un vídeo largo, pero donde explico absolutamente todo, para que sepáis todo de dónde sale. Entonces, este vídeo es más de aplicar de forma práctica esa teoría, ¿vale? Pero aquí tenemos lo básico, lo que nos hace falta para resolver un ejercicio como este, ¿vale? Entonces aquí, pues lo dicho, tenemos esta expresión, logaritmo en base x de 81 igual a menos 4. Entonces vamos a aplicar la definición de logaritmo, ¿vale? Entonces tenemos la base del logaritmo, en este caso x, elevada al resultado menos 4, tiene que ser igual al argumento, en este caso 81. Y en esta expresión ya no aparecen logaritmos, pero me aparece una ecuación, ¿vale? Una ecuación con un exponente negativo, entonces vamos a ver de qué manera arreglamos esto. Pues sabemos que una potencia de exponente negativo la puedo expresar siempre como 1 partido, la misma potencia, en este caso x, pero con exponente positivo. Por tanto, esto es lo mismo que 1 partido x a la cuarta igual a 81, ¿vale? Por tanto, tengo que resolver esta ecuación, ¿vale? Por tanto, fijaos qué es lo que hago, pues me dejo el 1 aquí a la izquierda y el x a la cuarta que está dividiendo me lo paso aquí multiplicando, ¿vale? Por tanto, tengo a la derecha 81 por x a la cuarta, ¿vale? Voy a despejar x a la cuarta. Para despejar x a la cuarta, ¿qué es lo que hago? Pues el 81 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿vale? Por tanto, de esta manera ya he transformado el exponente negativo en un exponente positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí ahora? ¿Cómo obtengo el valor de x? Pues esto es una ecuación de cuarto grado, ¿vale? Pues aquí simplemente habrá que tomar la raíz cuarta, ¿vale? Por tanto, para despejar x, tengo como raíz de índice par más menos raíz cuarta de 1 partido 81, ¿vale? Tenemos más menos la raíz cuarta de ¿quién? Pues vamos a ver, 81, pues sabemos que esto es 3 a la cuarta, ¿vale? Por tanto, aquí al final, ¿qué es lo que queda? Pues más menos la raíz cuarta de 1 que es 1 y la raíz cuarta de 3 a la cuarta, como elevar a 4 es la operación contraria de hacer la raíz cuarta, la raíz con la potencia se cancela y entonces me queda 3, ¿vale? Este 4 con este 4 se cancela, entonces me queda que x es igual a más menos un tercio. Pero claro, x es la base del logaritmo. Hemos dicho que la base del logaritmo, en este caso a, tiene que ser positiva, distinto de 1 positiva, ¿vale? Por tanto, de aquí tenemos que descartar una solución, la solución negativa hay que descartarla, por tanto, al final nos quedamos con x igual a un tercio, ¿vale? Este sería el valor de x en esta expresión logarítmica. Vamos ahora a la siguiente, pues mirad, aquí lo que pasa es que la incógnita ya no la tenemos en la base, la tenemos en el resultado del logaritmo. Pero de nuevo aplicamos lo mismo, tenemos la base del logaritmo, que es raíz de 2, elevada al resultado, en este caso x, tiene que ser igual al argumento, en este caso un cuarto, ¿vale? Y ahora ya no tengo logaritmos, pero tengo una ecuación de tipo exponencial, ¿vale? Es una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente de una potencia, ¿vale? ¿Cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Pues mirad, por lo pronto lo que voy a hacer va a ser trabajar con potencias, ¿vale? Por tanto, la raíz cuadrada de 2, eso lo puedo expresar como 2 elevado a 1 medio, ¿vale? La raíz cuadrada es lo mismo que elevar a 1 medio, y eso a su vez está elevado a x. ¿Vale? Y luego a la derecha tengo un cuarto, ¿vale? Un cuarto lo puedo expresar de otra manera, este 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado, ¿vale? De manera que aquí ahora tenemos lo siguiente, potencia de una potencia. Escribo la base y multiplico los exponentes, tengo 1 medio por x, 1 medio por x, eso es x medios. Y aquí tengo 1 partido 2 al cuadrado, quiero a la derecha una sola potencia. Aquí a la derecha no tengo una potencia, tengo una fracción. Sin embargo, puedo expresarme esto como ¿quién? Como 2 elevado a menos 2. ¿Vale? Recordad una potencia de exponente negativo que siempre la puedo ver como 1 partido, la misma potencia con exponente positivo. Entonces, mirad a qué situación llego aquí. Llego a una ecuación, una ecuación aquí, una igualdad de dos potencias con la misma base. Para que esta igualdad sea cierta, puesto que las bases ya son iguales, los exponentes tendrán que ser iguales. Por tanto, tenemos que x partido por 2, que es el exponente de la primera potencia, tiene que ser igual a menos 2, que es el exponente de la segunda potencia. ¿Vale? Por tanto, tengo aquí, ya despejando esto ya es fácil, el 2 que está dividiendo me pasa a la derecha multiplicando, entonces me queda 2 por menos 2, que es menos 4. Por tanto, tenemos que x es igual a menos 4. Y no penséis, pero tengo que descartarlo porque la solución es negativa, ¿no? No, cuidado. x, que en este caso es menos 4, es el resultado del logaritmo, lo que aquí hemos llamado la c, ¿vale? Y la c puede ser un número real cualquiera, ¿vale? No puede ser negativa, ni la base ni el argumento, pero el resultado del logaritmo puede ser negativo. Perfectamente. Por tanto, aquí, que no nos sorprenda que este valor es negativo, no se descarta, cosa que sí que hacíamos en el ejemplo anterior, pero porque la incógnita estaba en la base y no estaba ni en el argumento ni en el resultado del logaritmo, ¿vale? Venga, vamos a borrar y demos algún ejemplo más. Bien, siguiente ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de x al cubo igual a 6. Entonces, de nuevo aplicamos la definición del logaritmo. El argumento, en este caso es x al cubo, es igual a quién? A la base, en este caso 2, elevada al resultado del logaritmo, en este caso 6. Por tanto, aquí ya ha desaparecido el logaritmo y tenemos una ecuación de este tipo, ¿vale? Tenemos x al cubo es igual a 2 a la sexta. Vale, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos, para despejar aquí x, puedo tomar la raíz cúbica, ¿vale? Tomo la raíz cúbica, me quedará raíz cúbica de x al cubo, esto a la izquierda, y a la derecha tendré que hacer lo mismo, tomar la raíz cúbica, ¿vale? Raíz cúbica de 2 a la sexta. ¿Vale? El cubo con la raíz cúbica se cancelan y aquí ya me queda x. ¿Vale? Y aquí tengo raíz cúbica de 2 a la sexta. Entonces, aquí podríamos calcular 2 a la sexta, luego hacer la raíz cúbica o utilizar la forma fraccionaria de una raíz, ¿vale? La forma, digamos, de exponente fraccionario de una raíz. Entonces, tenemos aquí raíz cúbica de 2 a la sexta, pues sabemos por propiedades de las potencias, de los radicales y demás, que tenemos que saber si estamos viendo logaritmos, pues esto es lo mismo que 2 elevado a 6 partido por 3, ¿vale? Por tanto, me queda x es igual a 2 elevado a 6 partido por 3, 6 partido por 3 es 2, por tanto, tengo que x es igual a 2 al cuadrado, que esto es 4, y de esta manera ya estaría resuelto. ¿Vale? Y ahora vamos al siguiente ejemplo. Pues de nuevo aplicamos la definición. Tenemos la base del logaritmo, en este caso, x elevado al resultado menos 3 igual a 125. Mira, como decía antes, el resultado del logaritmo puede ser negativo, no hay ningún problema, ¿vale? El resultado del logaritmo puede ser negativo, en este caso lo es. El caso es que tengo x elevado a menos 3 igual a 125. Ya vamos a ver cómo resolvemos esta ecuación, pues x elevado a menos 3, pues lo puedo expresar como 1 partido x elevado a 3, igual a 125. El x al cubo que está dividiendo me lo paso multiplicando, de manera que a la izquierda me queda 1 y a la derecha tengo 125 por x al cubo, ¿vale? Entonces, voy a despejar x al cubo, el 125 que está multiplicando me pasa dividiendo, tengo 1 partido 125. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para despejar de algo que está al cubo? Pues voy a tomar la raíz cúbica, ¿vale? Si tomo la raíz cúbica, pues tengo que x va a ser igual a la raíz cúbica de ¿quién? De 1 partido 125. En este caso no pongo más menos porque este exponente es impar. Si fuese par, el exponente sí que pondría más menos, y luego ya habría que ver si hay que descartar alguna solución. ¿Vale? Entonces, el caso es que, como el exponente es impar, no pongo más menos si tengo que x es igual a la raíz cúbica de 1 partido 125. Es decir, raíz cúbica de 1 partido 125, pues yo pienso que 5 por 5 por 5 es el 5 al cubo. ¿Vale? Por tanto, me queda lo siguiente. De manera que tengo la raíz cúbica de 1, que eso es 1, la raíz cúbica de 5 al cubo, la raíz cúbica con el cubo se cancelan y me queda 5. ¿Vale? Por tanto, aquí tengo un quinto y de esta manera ya tendríamos la solución del ejercicio. ¿Te has quedado con ganas de aprender más? Pues aquí te dejo una clase completa de logaritmos desde cero. Uno de los vídeos más vistos del canal. Y si quieres más todavía, también te dejo la lista de reproducción completa con todos los vídeos de logaritmos. Clica y me cuentas. Chao, pupilos.